El encaminarme hacia el mundo del análisis en bolsa es algo que hice prácticamente terminados mis estudios. Siempre me había interesado la economía en general y al final el encaminar a la bolsa es analizar un poco la vida, lo que pasa en el mundo. Son ganas de saber, inquietudes de saber en todo momento. Yo creo que el paso de analista-gestor es un paso natural. Después de muchos años de análisis, tuve la oportunidad en la casa en la que estaba, que era ahorro, de pasar a poner en práctica esas recomendaciones mediante un fondo y desde hace dos años estoy en avante en un proyecto mucho más personal en el que el fondo está mucho más identificado conmigo y en el que por pertenecer a una entidad independiente y muy centrada en un solo negocio, que es el asesoramiento y la gestión de fondos, permite poner en práctica de una manera mucho más plena las ideas que uno tiene. Puede ser un sentido del humor catalán, yo incluso diría de alguna manera algo británico también. Yo creo que es el humor más basado en la ironía que en el chiste fácil. Yo soy bastante partidario de leer a autores muertos, que me disculpen los escritores que están en activo, pero creo que el mundo de la literatura es tan amplio, hay tantas cosas tan buenas escritas desde hace tanto tiempo que nunca tendremos tiempo suficiente en una vida para leer todo lo importante que se ha escrito. En ese sentido, un escritor que yo recomiendo mucho es Bernard Shaw, quizás mi escritor favorito, quizás muchos oyentes no sepan que fue uno de los fundadores de la London School of Economics, a pesar de que era un dramaturgo, y es una persona que destila ironía en todas sus obras de teatro y sobre todo en los prólogos de las obras. Yo diría que en los prólogos se pone mucho más serio y es mucho más profundo y luego el sentido del humor lo concreta en las obras de teatro. No compre ningún producto que no entienda, yo he leído folletos de algunos productos que yo no entiendo y creo que entiendo bastante de esto. Es decir, compre cosas sencillas y las cosas sencillas son sencillamente bonos y bolsa. Me gusta tener un número limitado de valores como universo de análisis y de inversión para poder conocerlos bien y son valores que conozco desde hace muchos años y son relativamente pocos que se pueden analizar con toda la información que ellos ofrecen. Son grandes compañías muy transparentes y con la que ofrecen sus competidores que también son muy transparentes y también analizando el entorno macroeconómico porque son grandes compañías líderes en sus sectores en las que lo que vayan a hacer no depende de la inspiración o no que pueda tener un directivo en un trimestre sino de una trayectoria consolidada durante muchos años. Por tanto, es donde el nivel de incertidumbre, en mi opinión, es menor y donde el análisis y el trabajo bien hecho garantiza un mejor resultado.